Una amiga que tiene problemas financieros Por el COVID se enfermó y perdió su empleo Aún no logra conseguir uno Su primo en un intento de ayudarla Se metió a aplicaciones estafas en Play Store Y le dio dinero de ahí Ahora están acosando por mensajes a ambos Para que paguen el doble A pesar de que aún no se acaba el plazo Legalmente Si no debe más de 5 mil pesos No pueden interceder, no pueden hacer nada Solo pueden estar mande y mande mensajes Pero también se puede También se le puede decir eso Se les puede decir eso Si no paras de mandarme mensajes directos a mi celular Porque la ley avanza lento O sea en ese sentido de mensajes SMS Si no paras de estar Mandando mensajes con amenazas directas Pues voy a tener que hacer uso de X ley Pregúntale a un abogallo Esquizo, existen varios tamales en Latinoamérica Como los de México Son diferentes a los de Guatemala Entonces para cuándo probarles Para cuándo probando tamales de Latinoamérica No lo sé tío, en serio No, la verdad es que tampoco acá venden No venden muchos Esquizo habla como el russarín En un debate con el Carlos Gracias por ver el video